Bueno mis quebezones, bienvenidos a un nuevo video de Clash Mini para el canal En el video de hoy vamos a hablar sobre cosas que pueden ser añadidas en próximas actualizaciones Creo que esto puede llegar a gustar y también me gustaría y que me digáis ideas Para próximas actualizaciones en Clash Mini a ver si algún video de esto lo ve Supercell Y dice, oye pues esta idea es buena y lo añaden, vale Vamos a hablar con una de las primeras cosas, por cierto antes que nada quiero comentar De que esto no es, esto simplemente es meramente ideas No es algo de que digas, oye le falta esto a juego para que lo saque No, no les falta nada, este juego lo único que le falta es que lo saque No le hace falta nada más a este juego Pero simplemente es un video que se me ha ocurrido hacer Una serie que creo que puede estar bastante chula Y quiero que me pongáis por los comentarios que ideas tenéis para que puedan añadir en próximas actualizaciones Una de las ideas que se me ha ocurrido es el sistema del clan Como podéis ver no hay nada en los clanes, simplemente te unes Hay el tema de trofeos que podemos ver aquí arriba y aparte tenemos los niveles Vale, nivel más alto en este caso es el nivel 4 Y es algo que no me termina de gustar porque no hay nada en los clubs Y seguramente Supercell tenga ideas para añadir en los clubs Una de las ideas que yo he pensado es que puedan añadir como un sistema de misiones Pero en el tema de los clubs Donde tengas como una tienda aparte de clubs No sé, y puedas comprar cosas para el club, para mejorarlo No sé, cosas así chulas, yo creo que puede estar bastante guapo Y que haga un sistema de misiones en el club Es decir, 4 personas del club o los 5 primeros del club o 20 personas del club Tienen que ganar tantas partidas Y se os otorgará a lo mejor pues una skin, así por la cara Yo creo que eso puede estar bastante chulo y puede llamar bastante más la atención A la hora de unirte a un club y puede estar bastante chulo También otra de las cosas que quería comentar es el sistema de trofeos Que como podemos ver si nosotros entramos actualmente en el sistema de trofeos Solamente tenemos top 1000 Es decir, no puedo ver ni donde estoy yo, no puedo ver nada Y es algo que la verdad, que me da bastante rabia Y este sistema yo creo que de alguna u otra manera Lo intentaría mejorar, ¿vale? Porque como podéis ver, pues es algo que a mí Desde mi punto de vista no me gusta Ya que no puedo ver ni top, por así decirlo No puedo ver en qué zona estoy Y es algo que creo que da bastante rabia No sé si soy el único que lo pensarán Pero es algo que no obtiene más de 5 puntos de vida Vale, es algo que ya os digo que no me gusta Ya que a mí me gustaría saber en qué top estoy Como podéis ver por ejemplo cuando juegas a Clash Royale Juegas a Clash of Land Tienes como un drop de liga de trofeos tal Y te aparece todo Lógicamente, ya os digo, este juego está en beta Es normal que no tengamos ese sistema Pero seguramente en un futuro lo pongan Y como ya os digo, esto simplemente son ideas Que probablemente en un futuro pongan Los compañeros de Supercell, ¿vale? Y simplemente pues yo lo quería traer, ¿vale? Este chico lógicamente me va a ganar, ¿vale? La primera partilita Otra de las cosas chicas, chicos, perdón Que quería comentar Es el sistema de los minis y de los heres Héroes, perdón Yo siento que hay pocos minis y pocos héroes actualmente en el juego Ya que yo creo que si tú actualmente juegas En un mes puedes tener la mayoría de los minis Simplemente con el nivel de coleccionista subiéndolo rápido, ¿vale? Vamos a mejorar esto un momentito Y esto aquí Vale Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero comentar? ¿Qué es lo que quieres decir? Pues simplemente quiero decir De que creo que deberían de buscar alguna manera De que la gente no pueda llegar a subir tan rápido Ya que yo creo que en un mes Una persona puede llegar a conseguir bastantes minis Y eso es algo que lógicamente En un juego tú quieres Pero sería la experiencia como muy rápida, ¿no? Al fin y al cabo Yo creo que la mayoría de gente Que acabamos jugando Clash Mini Acabamos diciendo Oye, pues mira Me gustaría conseguir tantos minis en tanto tiempo Y es algo que sí Que mola Que es algo que llama bastante la atención Es algo que gusta mucho Pero como podéis entender Pues es algo que al fin y al cabo Acaba dando bastante rabia De que personas que acaban de empezar en un juego Tengan como la misma ventaja Que tú, que a lo mejor lleves más tiempo También puedo llegar a entender Oye, que sí Que tú has estado jugando a la fase beta Yo no Entiendo de que Supercell En ese aspecto No sepa un poquito Qué es lo que hacer Y es algo que al fin y al cabo Pues llego a comprender Y es algo muy Pero que muy normal Vamos a darle a recuperar toda la energía Y listo Y algo que ya os digo Puedo llegar a entender Pero no lo consideraría Pues muy normal Que tú empieces el juego Y puedas conseguir a lo mejor 6 o 7 minis Me parece perfecto Pero es algo que yo vería un poco mal No sé cómo lo veis Desde vuestro punto de vista También otra de las cosas Que quería comentar Es que en el sistema de los minis No sé si habéis visto Que hay una cosa Que suele ocurrir bastante Y yo en este caso Lo he querido traer Porque creo que vais a estar De acuerdo conmigo literalmente Y es en que Si os habéis fijado O bueno, para que no lo sepa Mejor dicho Si jugáis Class Mini En ciertas ocasiones Suele ocurrir una cosa Y es que cuando Tus minis rodean a un mini Vale Hay un problema Y es que si tienes otro mini de más Ese mini no golpea Yo creo que deberían de hacer algo Para que ese mini Aunque sea pudiese golpear Tío Porque da bastante rabia Por cierto Este chico al final Me va a llegar a ganar Y la verdad que no lo toleraría No lo toleraría para nada Vamos a aturdir Y listo Es decir Mirad Os voy a explicar Vale Para yo no liarme tanto Vale Para que me entendáis Cuando un mini por ejemplo Está en la casilla Donde está ahora mismo el príncipe Vale 1, 2, 3, 4, 5 Que haya 5 minis golpeándolo ¿Qué ocurre? Pues ocurre sinceramente De que si 5 minis lo están golpeando Y tú tienes 6 Ese sexto mini no está Vale Me ha pasado por ejemplo Con un fantasma real De que mi rey por ejemplo Tenía lo de Bueno Lo de mandarlo para casa Para que me entendáis bien Y no lo ha podido tirar Porque literalmente el rey Se ha quedado fuera Y los minis le estaban golpeando Y al fin al cabo He acabado terminando Perdiendo la partida Vale Yo creo que eso De alguna manera Lo deberían de intentar Cambiar De alguna u otra manera No sé si soy el único Vale No sé si soy la única persona Que lo piensa No sé si soy el único Que le habrá ocurrido Pero creo que de alguna manera Deberían de cambiar esto Perdóname chicos Pero es que intento Pues de alguna manera Ganar la partida Que está un poco jodida La verdad Ganar la partida Esa ahora mismo Está bastante complicada Pero creo Que lógicamente No se va a ganar Ni de broma Pero oye Se ha intentado Se ha intentado Y creo que lo hemos jugado Bastante bien chicos La partida GG bien jugado Buena partida Que ha estado la partida Muy justa Probablemente ha estado La partida bastante Pero que bastante justa Por cierto También chicos Otra de las cosas Que ya os digo Deberían de cambiar Un poquito en el juego Es el tema de los eventos Lógicamente ya os digo Este juego está en una fase de beta Es una fase de beta En la cual a lo mejor Ellos tienen Una fase muchísimo más avanzada Que nosotros Lo que pasa Que para así decirlo No lo muestran Y es que yo veo Como pocos eventos Es algo que yo creo Que desde un punto de vista Bien de poner eventos A lo mejor Caen como dos o tres eventos diarios No, a ver No bajo tres eventos diarios A ver si me explico Es decir Que haya un evento A lo mejor Que dure dos o tres días Y abajo otro evento Que sea como un evento Cada dos días No, que un evento A lo mejor dure una semana Y otro evento dure cada dos días No, podría estar bastante chulo Ya quedaría más jugabilidad Del juego Yo que sé Yo creo que estaría bastante chulo Y creo que llegaría A molar un poquito más Otra de las cosas Que quería comentar Estaría muy guapo Que añadieran una fase De a lo mejor torneos Es decir Que tú con tus propias gemas O con monedas Puedas llegar a Hacer torneos En los cuales Se puedan ganar llaves Que como ya sabéis El tema de las llaves Es bastante complicado Conseguir llaves legendarias Pues yo creo que estaría Bastante bien Que podamos De alguna manera Conseguir más llaves legendarias Es decir Ya hacer eventos O torneos Que los torneos Por ejemplo Jugando contra todos Que yo creo que puede estar A un chulo No sé si os acordáis En el momento En el que Clash of Clans Ah no me deja Vamos a meterlo aquí No sé si os acordáis Cuando Perdón Clash Royale Tenía el apartado De torneos Yo creo que podía llegar A estar bastante chulo Que de volver A esos tiempos No de volver Cuando esos tiempos Habían torneos Habían cositas así Yo creo que puede llegar A estar bastante Pero que bastante chulo Y que yo creo que Nos molaría muchísimo A todos Chico Sinceramente Vamos a ver De esta partida Que es lo que llega A ocurrir Y lógicamente La voy a perder No lo puedo creer Sí La voy a perder Lógicamente Eh Chicos Pues Madre mía De mi vida Lo que me está ocurriendo En esta partida No se lo puedo llegar A decir a nadie Loco Vale A ver Esto Vamos a meter esto Vamos a meter Lo del daño Y vamos a darle a listo A ver que es lo que podemos Hacer en la partida A ver si podemos De alguna manera Eh Galar la partida Yo creo que estaría Bastante chulo ¿No? Molaría muchísimo La verdad Porque este chico De repente Tú me vas metiendo La mayor paliza De mi vida Madre mía Recuerdo chicos Si tenéis alguna idea De que puedan añadir En un próximo En un futuro O cosas que digáis Oye seguramente esto En un futuro Lo acaban añadiendo Ponedmelo por los comentarios Que lo traeré En un próximo vídeo Ya que molaría bastante Chicos Pa' casa Vale Pa' casa No, 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 no Pues las dos partidas Que la hemos jugado Las dos partidas Que hemos perdido Mala suerte Chicos ya sabéis No sé por qué Tengo la mala suerte De que cada vez que grabo Hay veces que tengo suerte Y acabo ganando Pero hay veces que grabo Y termino perdiendo Tío, ¿qué vamos a hacer? Así son mis vídeos Chicos Reales 100% No grabo cuatro vídeos Y dos partidas Que ganan las pongo No Aquí somos reales Así que nada chicos Espero que os haya molado el vídeo Recuerda dejar un buen like Compartirlo Que os agradezco bastante Espero que os haya molado muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Para el canal Chao Adiós Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo